Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daños... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran... La transparencia gubernamental continúa siendo tal... Las leyes antilavados... Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son... Solo Negocios. Buenas tardes. Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la página de Fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 de AM. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos en el teléfono en cabina es el 656-613-1113 o enviar un mensaje por WhatsApp al 656-609-0690. En cabina nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza, que con gusto podrá tomar sus mensajes. Y, pues, damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que brinda a UTECH BorderPlex para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos en talleres, cursos y capacitaciones de tecnologías y de educaciones clínicas. Pues bien, como cada jueves, les recomiendo que, les recuerdo que UTECH BorderPlex, pues, es una organización que está formada por instituciones educativas, empresas, asociaciones civiles y otras organizaciones que nos dedicamos a promover las competencias digitales en la juventud de Ciudad Juárez. Entonces, a través de diferentes actividades como exposiciones, cursos, talleres y por medio de esto, pues, queremos hacer llegar a toda la población de Ciudad Juárez y en especial, pues, a los niños y jóvenes esta información de los cambios que se están viviendo. Esta transición digital que genera, pues, pues, diferentes cambios, ¿verdad? A nivel laboral, a nivel educativo y que van a tener un impacto en nuestra región, en el área laboral. De esta manera, pues, queremos preparar a la juventud, sobre todo con educación STEM, que, pues, ya existe una oferta en nuestra ciudad y de esta manera, pues, queremos que sea una región más competitiva que atraiga a la inversión y desarrollo de nuestra región. Entonces, pues, pues, los invito a participar, a visitar nuestra página de Facebook, que es de UPEC Border, y ahí encontrarán, pues, a todas las instituciones que formamos parte de esta organización, sus ofertas educativas, sus promociones, y, pues, ahorita lo que estamos convocando a la población es de que se acerque con nosotros para que puedan aprovechar los cursos que tenemos gratis. El día de hoy, como cada jueves, nos invita, nos invita, nos visita una persona diferente de cada una de nuestras organizaciones, y en este caso, pues, nos acompaña el día de hoy la licenciada Lisbeth Callegos. Ella es coordinadora de la biblioteca y actividades STEM de el Museo La Rodadora. También nos acompaña la licenciada Mónica Félix. Ella es gerente de experiencias educativas de La Rodadora. Bienvenida, Lisbeth. Muy bien, muchas gracias por la invitación, pues, muy contentas de estar aquí recibiendo su invitación y de platicarles de las actualizaciones, porque ahorita nos estamos actualizando y renovando durante todo este año, durante el 2020 y 2021, pues, ha sido una evolución, una revolución. Entonces, pues, muy contenta de venir aquí a platicarles de nuestras actualizaciones. Qué bien, qué bien, pues, qué bueno que pudieron acompañarnos, ¿verdad?, para que la gente pueda conocer las actividades. Y, pues, sí, en este año del 2020 y lo que va del 2021, un año y medio en que las actividades se han transformado, queremos saber, la Rodadora, cómo ha manejado precisamente esta situación del COVID en sus actividades. Hola, Adriana, perdón, me meto un poquito, muchas gracias por la invitación nuevamente, para nosotros es sumamente importante que se sepa que la Rodadora no está guardada en un cajón, la Rodadora no ha dejado de trabajar desde que comenzó la pandemia y aún ahorita, después de la pandemia, seguimos trabajando. Ahorita, en un momentito, Liz, dentro de las muchas actividades, pues, comentará parte de lo que estamos haciendo ahorita, pues, básicamente es que nos estamos apoyando y estamos motivando al público a que nos visite con una exhibición temporal. Es una exhibición temporal muy atípica de nosotros, es una exhibición temporal que, que trae nuevos, nuevos contenidos, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias. Y, obviamente, también en ese lapso, seguimos trabajando en la renovación del espacio completo. Actualmente, la Rodadora se encuentra en un momento, como lo dijo Liz, de Revolución. Estamos, además del contenido digital que continuamos generando para todas las redes sociales, seguimos trabajando en la actualización del museo como espacio. Van a encontrar muchos cambios cuando por fin ya podamos abrir puertas. Obviamente, abrir puertas implica muchísimo para un espacio como nosotros. Implica desde el cuidado de los visitantes, el cuidado del equipo que forma parte de la Rodadora, e incluso nuevas experiencias para todos los que nos visitan, que no piensen que estuvimos dormiditos en nuestras camitas. Porque, la verdad, es que hemos estado trabajando muchísimo. Ha sido un trabajo bastante importante el que estamos generando. Y, sobre todo, pues que seguimos nosotros generando este contenido digital también, ¿no? Para todos aquellos que aún no tienen la oportunidad de visitarnos. Creo que es importante que sepan que estamos presentes en redes sociales, ya sea a través de Guardianes del Agua, ya sea a través exactamente de la exhibición de Diacronías, que es nuestra temporal. Queremos que sepan que estamos vigentes, que estamos presentes y que queremos que nos tomen como herramienta para sus días, día con día, ¿no? De hecho, pues sí, Marta, la Rodadora ha sido un espacio muy, muy importante para nuestra ciudad, pues desde que participaron ofreciendo su espacio para la aplicación de la vacuna COVID. Y, pues, el día que me tocó acudir, ¿verdad?, a la aplicación, dije que realmente sí se están haciendo reformas muy importantes en la infraestructura. Sí, de hecho, yo creo que era importante, qué bueno que mencionas el tema de las vacunas. Mucha gente sí ha cuestionado el hecho de que no se han abierto varios espacios como el nuestro. Y, en específico, la Rodadora, no podíamos dejar de lado la oportunidad de ser un centro de vacunación, no por cualquier otra cosa más que el mero hecho de la responsabilidad social que tenemos nosotros como institución. Creo que es muy importante que la gente sepa que, pese a que nosotros no somos los organizadores per se de la vacuna, sí fuimos sede por un buen rato, todavía hace dos semanas fuimos sede de esta última vacunación. Tenía que haber un momento en el que no pudiéramos, porque también llegó el momento ya de empezar a contemplar esta reapertura, ¿no? que es necesaria tanto para la comunidad, pero también para todos nosotros como equipo de trabajo. Ya se estaba volviendo una urgencia y muchas veces no podemos trabajar porque los movimientos implican mucha seguridad, implican pues tener cuidado con toda la gente que hay alrededor, equipos de, vuelvo a lo mismo, de seguridad. Entonces, eso no nos permitía también seguir siendo sede, pero sí, sí era muy importante para nosotros. La prioridad eran las vacunas, antes que ninguna otra, creo que era parte esencial y por eso no hemos abierto aún nuestras puertas. Sí, pues les agradecemos mucho a toda la población de que su espacio haya servido, ¿verdad? Y bueno, pues el tema de hoy es sobre precisamente, ¿verdad? La magia de la literatura. La magia de la literatura, ¿en qué consiste la magia de la literatura? No, la experta. Bueno, primero quisiera retomar ahorita el tema de qué hicimos durante la pandemia y quiero recuperar precisamente algo que hemos vivido mucho a través de la literatura. Ahorita, Mónica, les hablaba de nuestra exhibición temporal que se llama Deacronías, del escultor mexicano, michoacano, Jorge Marín. Él tiene una fascinación exacerbada por las alas y por las aves y algo muy importante es que las aves pueden volar y las aves pueden migrar y Jorge Marín se interesó tanto desde muy pequeño por la migración de las aves, por las aves por sí mismas y luego tuvo una migración de ideas y de ideología a la migración de los seres humanos. Y aquí me gustaría retomar una parte muy importante. Hay muchas aves que tienen que emigrar porque necesitan encontrar mejor clima, mejores condiciones de alimento, pero ¿qué pasa con los animales que no pueden viajar y que viven en lugares fríos? Pues aquellos animales tienen que guardarse, tienen que hibernar, tienen que comer bien durante un tiempo para poder permanecer. Y yo creo que Rodadora hicimos eso durante la época de pandemia, durante el año que no podíamos venir a este espacio que tanto amamos físicamente. Nos quedamos en nuestras casas, pero nos convertimos en unos estudiosos de temas que no habíamos estudiado antes. Porque cuando el museo está en actividad, pues el día a día nos exige muchísimas cosas. Y entonces, pues Mónica no me dejará mentir, nos volvimos fanáticas de los seminarios, de los cursos, de los diplomados. Y entonces, ahora estamos listas y estamos listos para hablar de temas sociales que antes no podíamos hablar, como precisamente es la migración, como es el duelo, como son las enfermedades, como son todas las cosas que las juventudes y las infancias están viviendo. Entonces, lo hicimos a través de esa manera. ¿Cómo fue que nos relacionamos Rodadora y UT? ¿Cómo fue que coincidimos? Pues precisamente nosotros tocamos todas las áreas que maneja el STEAM. La ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Y yo tengo una especialidad muy específica en el tema del arte. Y pues abatamos el arte desde las siete posibilidades. Cine, teatro, arquitectura, danza, pintura, música. Pero sobre todo mi pasión es la literatura. Y ahorita que hablamos de magia, no hablamos de una magia, de una varita mágica que llega y cambia el mundo. Pero si no hablamos de una magia, que cuando alguien toma un libro tiene la posibilidad de ver otros mundos, de ver otras realidades. Los niños y las niñas, los menores de edad en conjunto, no tienen posibilidad de visitar tantos espacios físicos. Podríamos hablar de lugares y de no lugares. ¿Qué lugares, Adriana, crees tú que me puedas mencionar? Diez lugares que los niños y las niñas puedan visitar físicamente solos. Si la compañía de un adulto, dime un tócten de diez lugares que puedan visitar. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Te salvó la campana. Mientras puedes hacer un acordeón ahí. Seguimos en vivo para redes, ¿verdad? Sí, así seguimos en vivo, ¿verdad? Me preguntabas de diez lugares, ¿en qué? Los niños y las niñas puedan ir sin la compañía de un adulto. Que digan, ah, el niño puede irse a la Walmart de las Toros. ¿A dónde pueden ir los niños y las niñas solos y solas? Bueno, pues yo creo que sería, no, pues sí tendría que ponerme a pensar. Pues ahorita, pues la rodadora es el único espacio seguro, precisamente, ¿no? Por el acompañamiento de todos los chicos que están encargados de cada área. En los campamentos de verano es un lugar que pueden venir niños y niñas solos. Imagínate, tenemos un top ten. ¿Qué lugares? Las escuelas. Los niños y las niñas, su mamá los deja en la mañana en la escuela y ya regresa por él hasta las doce del día o a la una de la tarde. Las escuelas, un museo con un campamento de verano, pero de ahí en más, pudiéramos pensar en otros espacios. Sería muy complicado. Los niños no pueden ir solos a un centro comercial. Las niñas no pueden ir solas a un parque. A todos los lugares que quieran dirigirse tienen que ir acompañados de alguien. Pero, ¿qué crees, Adriana? Los libros son no lugares. Un niño puede estar en su casa, una niña puede estar en su casa, puede abrir un libro y lo abre y se encuentra en la mancha. Lo abre y se encuentra en la luna. Lo abre y se encuentra en las profundidades del mar. Entonces, cuando hablamos de la magia de la literatura, hablamos de estas múltiples posibilidades que nos da la lectura. Y, pues, déjame te platico que en nuestro trabajo que hacemos de intervención con STEAM, que es una de las grandes responsabilidades de la Biblioteca Rosario Campos de Fernández, pues, podemos ir a los lugares de la ciencia. Podemos hablar de biología, podemos hablar de matemática, de física, de química, de astronomía. Y podemos hacerlo desde una literatura narrativa, podemos hacerlo desde una literatura científica. Incluso podemos hacerlo desde la ciencia ficción. Entonces, la literatura nos ofrece un montón de posibilidades. También podemos hablar de temas, de temas sociales. Ahorita te comentaba que Diacronías es una exhibición temporal que, estando aquí en Ciudad Juárez, en una ciudad fronteriza, en una ciudad de acogida, para miles y miles de personas que se encuentran en una transición migratoria, pues, era imperante, ¿no? Entonces, Jorge Marín dice, claro, mi trabajo puede ahorita volverse la voz de esos cuarenses, de esos cuarenses que se han encontrado en una situación como esta. Déjame te cuento que el 31... Regresamos con nuestros amigos de la radio. Me estás comentando, Lisbeth, que los libros, ¿verdad? Son mundos que te transportan. O sea, tú al abrir un libro ya estás entrando a otra dimensión y vas a, pues sí, prácticamente a introducirte, ¿no? A ese lugar. Claro, a mí me gusta llamarlo en los lugares porque luego romantizamos muchísimo la lectura diciendo, viajamos a otro mundo, ¿no? Y entonces, la lectura no es un proceso fácil, ¿no? Leer es un proceso complicado, nuestro cerebro biológicamente no está diseñado para la lectura. Y yo pediría a todos los que nos escuchan, levanten la mano a quien le ha dado a flojera leer un libro. Me incluyo, ¿no? A veces hay libros que son complicados, pero hay una frase que me gusta mucho que dice, quien dice que no le gusta leer es porque no le ha tocado encontrarse con el libro correcto. Pero, pues, no podemos romantizar la lectura, ¿no? Es un proceso difícil y por eso, Adriana, es tan importante el trabajo de promoción de la lectura. Y yo creo que cuando hablamos de STEAM, todas las cosas que queremos hacer en la vida tienen que ver con lectura. Toda la gente que se dedica a la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, arte, a lo que quieras dedicarte en la vida, el estudio va a ser una cuestión súper importante. Entonces, hay varios caminos, ¿no? Podemos empezar a leer de una manera muy forzada y odiando las carreras que implican mucha lectura, como la de ciencias, medicinas. O podemos aprender a leer desde que estamos en gestación. Podemos aprender amando la lectura, ¿no? Teniendo estas posibilidades de encontrar otros caminos para la lectura. Y entonces nos encontramos donde te decía ahorita, en espacios que son, no lugares que los niños y las niñas pueden ir sin la compañía de un adulto. Esa es la magia, ¿verdad? Correcto. Que envuelve. Mónica, ¿quisieras agregar algo? Creo que es importante. Quiero dar también continuidad a lo que estaba comentando, Liz, acerca de la exhibición temporal. Creo que es lo que ha logrado también hacerse actualmente con este nuevo reto que tenemos, ¿no? Como rodadora, que significó abrir ahorita una exhibición temporal, con la carencia todavía del resto del museo, que creas o no, pues lo extrañamos bastante. Porque, pues obviamente el público llega esperando ver todo el museo listo y abrir una exhibición tan importante como es la de Jorge Marín, que también, además de todo, es un trabajo bastante importante que se ha realizado detrás, y, o sea, detrás de la exhibición de mano de Liz, y que lleva una, unida, unificado a la literatura, va muy de la mano la exhibición. La exhibición lleva una narrativa específica, lleva una narrativa que puede tocar fibras, ¿no? Que no, que no esperábamos, vamos, nunca sea, nunca hemos dicho, ay, queremos que todo mundo llore con esta exhibición. No, para nada. Pero sabemos perfectamente que a todos nos ha tocado en algún momento estar en una situación parecida a la que se narra dentro de la exhibición. Quería darle solamente seguimiento al tema, Liz, para poder, pues no dejarlo en el aire, esta posibilidad de que, pues todo mundo sepa de qué se trata esta exhibición, cómo la estamos manejando en la actualidad, de aquí a qué abrimos el resto del museo, y que va de la mano con lo que Liz hace diariamente en el, en este espacio, ¿no? Que es la narrativa, que es la literatura, pero también a veces la literatura nada más entra por los, no nada más entra por los libros, entra por lo que hay alrededor de uno, ¿no? La narrativa entra por todas las experiencias que tiene cada uno en espacios y en situaciones diferentes. Liz. ¿Y cómo lo están manejando? O sea, en, en esta exposición temporal, ¿cuánto tiempo va a estar disponible y cómo, cómo la gente, cómo, cómo puede entrar a estas exhibiciones? Ok, la exhibición temporal va a estar disponible hasta el 22 de agosto. Este, estamos abiertos de viernes a domingo y es una exhibición que está recomendada para mayores de 12 años. No significa que esta exhibición no puedan entrar niños, lo que pasa es que es una dinámica muy diferente que a nosotros nos rompe el corazón de repente que vemos niños muy pequeños, y obviamente la esperanza es ver toda la rodadora abierta, pero por lo pronto, créanme que vale mucho la pena esta exhibición, es una exhibición muy linda, es una exhibición que está tocando un tema que necesitamos tocar en nuestra frontera, que es la migración, que es estos movimientos, como, como te lo ha explicado Italís, no son movimientos únicamente de ciudad o de país, existen migraciones para todos de diferentes tipos, ¿no? Y queremos que todos aprendamos también para saber valorar, y que está enseguida de nosotros para saber valorar la situación que estamos viviendo. La entrada actualmente es para 80 pesos por persona, para niños menores de 12 años son al 50% y niños menores de 3 años son gratuitos. Nuevamente, recomendable para mayores de 12 años, pero no exclusivo hoy, no estamos excluyendo tampoco a los pequeños. ¿Algo que quieras comentar, Lidia? Ah, pues, precisamente, en la exhibición hacemos distintos abordajes, tenemos varias posibilidades, una que es un recorrido guiado con un viaje que nosotros desde Rodadora proponemos, ¿no? Visualizando los aspectos que intervienen con el tema migratorio, tenemos, por ejemplo, la proyección de un cortometraje, que van variando, a lo mejor usted vino la semana pasada y teníamos el último Chupacabros, la próxima semana vamos a tener otro y va a haber ahí varios movimientos, así que pueden venir en diferentes ocasiones a conocerlo. Y también hacemos un abordaje desde la literatura, Adriana, y te voy a contar un caso que ya nos pasó. Diacronía la hemos estado trabajando tanto en modalidad virtual como en modalidad presencial y tenemos una base de 12 libros que nos acompañan en la exposición. Todos los libros hablan de viajes, porque, como ahorita lo decíamos, y como lo había comentado yo antes, a veces vivimos viajes personales, ¿no? Cuando cambiamos de sexto de primaria a primero de secundaria, vivimos un viaje. Cuando dejamos al amor de nuestra vida, nuestro primer amor, hacemos otro viaje. Cambiarnos de país, eso va a ser un viaje. Dejar la casa de nuestros papás, eso va a ser otro viaje. Y entonces te voy a contar de un libro que leímos en una transmisión en vivo. Se llama La Otra Orilla. Entonces, La Otra Orilla es la historia de una ciudad fronteriza y la cuenta una niña que se llama Graciela. Y entonces a Graciela sus papás le dicen, oye, nunca puedes irte al otro lado del río porque allá son güeros y despeinados y hacen fiestas y están bien raros. No sé si te suene familiar. Y entonces Graciela siempre tenía la duda de, pues, ¿por qué serán tan diferentes si nos divide un río que no mide más de 30 metros? Un día Graciela ve del otro lado del río y un niño, güero, despeinado y fiestero, la saluda. Y entonces su papá le había prohibido que viera para el otro lado y empiecen una amistad. El niño la saluda, el niño le lanza una cuerda y le manda un bote y la lleva del otro lado. Cuando Graciela llega al lugar de Nicolás, se da cuenta que su papá también es pescador como el papá de Nicolás. Se da cuenta que su mamá también hornea pan como su mamá, que su abuelita también teje chales como su abuelita, que su hermano juega como su hermano. Y entonces dice, pero somos más parecidos que diferentes. En el futuro nos encantaría que construyeran puentes y que no se escuchara solo el rumor del río, sino que se escucharan risas sobre él. Y entonces platiqué ese cuento con los niños, Adriana, y los niños dijeron, ay, pues es que la niña, sus papás le contaron la historia y para qué les hace caso y no sé qué. Y entonces yo les empecé a lanzar preguntas y les dije, ¿quién nació en Juárez y quién nació en otro lado? Pues la mitad de la pantalla, Adriana, había nacido en El Paso, Texas. Eso es algo muy común aquí en Juárez. Y les comencé a preguntar, ¿dónde están mejor las carreteras, en Juárez o en El Paso? ¿Qué crees que me respondieron? No pico que en El Paso, ¿no? En El Paso. ¿Dónde está mejor el servicio de salud? El servicio de educación. El presidente. ¿Qué crees que me respondieron? Pues en El Paso, tal vez. En El Paso. Y entonces yo les dije, ¿quién les contó esa historia? Ustedes ya analizaron el sistema de salud, el sistema educativo, ¿no? Siempre hay alguien que nos cuenta las historias. Por eso es tan importante para Rodadora poderle darle voz a todas las historias de alguien que viaja al espacio, de alguien que viaja al mar, de alguien que vive en una ciudad fronteriza. Entonces, si usted viene a Diacronía, se va a encontrar con estos cuentos también que nos hablan de otros contadores de historias, de otras contadoras de historias, de quienes que tuvieron que dejar su país porque vivían una inseguridad terrible. De una niña que viaja sobre la bestia y va contando las nubes y los conejos y los perros y su papá la va cuidando y va trabajando en todas las ciudades que va llegando. Entonces, para nosotros eso es la magia de la literatura, poder narrar otras historias, darle voz a otras personas. Y es, pues sí, aprender otras perspectivas y romper paradigmas, ¿verdad? De, precisamente, como comentas tú, si es la voz y experiencias de otras personas, pues eso nos abre el panorama de nuestra realidad, que no es la única y que hay, pues, muchas similitudes y también, claro, diferencias, ¿no? Y entonces, a la propuesta que hacemos, hay una pieza hermosísima que se llama Balanza II Monumental, una pieza de Jorge Marín, y hay dos personas, dos hombres que están sobre una balanza y parece que alrededor de ellos vibra como algo esférico, algo circular, y les lanzamos una pregunta, ¿no? ¿Qué creen que hay en medio de ellos? ¿Qué habría en medio de nosotros? Entonces, llegamos, hacemos cuestionamientos donde decimos, pues, ¿cuál es el paso? Compartimos el mismo manto apífero, tomamos agua del mismo lugar, compartimos condiciones climatológicas, ¿por qué nos piden una visa? Las fronteras son culturales, ¿no? ¿Cómo señalamos a alguien que viene de otra ciudad y por su color de piel, por su idioma, por su acento, incluso dejan de ser personas para convertirse en apodos? Y los apodos son a veces gentilicios, ¿no? Decimos, la cubana, el cubano, el guatemalteco, y pues, todos tienen nombre. Así es. Y este tipo de talleres, ¿cuánto tiempo es el recorrido? ¿Cómo lo manejan? Ok. El tipo de recorrido, dependiendo, obviamente, de si es guiado o no guiado, tenemos, como dijo Liz, las dos alternativas en el guiado alrededor de 20 a 30 minutos cada recorrido. Obviamente, los invitamos también a que regresen a la sala, que la revisen ustedes solos, que sientan las esculturas. Son siete esculturas en total en toda esta colección. Y, además, se incluyen talleres, se incluye una sala, como lo comentó Liz, con cortometraje, y en algunos momentos también algunas marionetas, función de marionetas para los más pequeños, en caso de que los hubiera. Pero, sobre todo, pues, estamos tratando de invitar a este público que generalmente no piensa en la rodadora como primera opción. ¿Por qué? Porque la rodadora existe una misconcepción de que es para niños pequeños, de que solamente el niño es el que juega, solamente la niña es la que brinca. Y lo que queremos volver a retomar es el hecho de que este museo está hecho para todas las familias, que este espacio interactivo es para todas las edades. Y, en esta ocasión, estamos dedicando esta exhibición en particular a los mayores de 12 años, precisamente con una temática que, en lo personal, creo que es necesario que tomemos como parte de nuestra día a día, ¿no? La migración no implica únicamente que vengan y vayan personas, la migración implica también aceptar nuevas culturas, aceptar nuevos hábitos. Entonces, eso es lo que recomendamos con diacronías. Ok. Bueno, gracias. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Gracias. Podemos continuar la charla aquí con nuestros amigos que nos siguen en redes sociales. Tenía curiosidad por preguntarles, ¿se hace reservación? ¿La venta está en ventanilla? ¿Son grupos de qué número de personas? La venta de los boletos es en taquilla directamente. Se pueden hacer por la página de internet también. Se puede reservar boletos. Los horarios de recorrido guiado son cada hora de las 12 a las 5 de la tarde, viernes, sábados y domingos. La página es www.larodadora.org. Entonces, ¿podremos decir que un recorrido completo a toda la exposición y cada una de las áreas que están abiertas es de una hora o puede ser más? Dos horas en promedio. Sí, dos. Para que la gente se vaya preparada. Sí. Y como dices, ¿verdad? Si es recomendable para mayores de 12 años. Así es. Pues, captan más, disfrutan más, son más receptivos porque tienen ya más madurez, ¿verdad? En comprender los temas. Claro. Y creo que sí es importante decir, no es que nos estemos olvidando de los más pequeños, jamás lo haríamos. Yo creo que es parte esencial de la rodadora, pero sí el contenido creemos que es más apto para los mayores de 12 años y sobre todo que para los más pequeños estamos preparando muchísimas sorpresas. O sea, la verdad es que viene un museo cambiado, viene un museo que no queremos que sea lo mismo que era, queremos que sea un museo diferente, que lo disfruten, pero sobre todo queremos que esta exhibición que actualmente tenemos abierta al público la puedan disfrutar al máximo. Para aquellos a los que está dedicada esta exhibición, que vuelvo a lo mismo, el ser mayor de 12 años no implica que los demás no puedan entenderlo, pero es un contenido que puede tener mayor conversación cuando los papás están más relajados o cuando, vamos, no están cuidando a los pequeños, ¿no? Porque también entendemos que cada uno tiene gustos muy diferentes y pues obviamente no queremos distraer a los mayores de esta actividad. Yo creo que este punto que Moni comenta es súper importante. No tiene que ver con un tema de madurez y de mayor comprensión de los temas, porque aunque es recomendable, han venido niños desde tres años y hemos tenido comentarios. Los niños y niñas han visto cosas que nadie más ha podido ver y pueden conversar de temas tan complicados como no tienes una idea, Adriana, pero sí estamos contemplando, por ejemplo, cuestiones de concentración, periodo de atención y esto que dice Moni, a veces un pequeño y una pequeña quieren estar en muchísimo más movimiento y entonces papá y mamá se distraen en esta situación de estarlos buscando y estarlos acercando. Y entonces, pero si usted cree que puede venir a hacer ese momento, nos ha funcionado muchísimo. Tenemos algunas cuestiones interactivas para hacer ese momento, pero no tiene que ver con cuestión de madurez. O sea, tenemos niños, en cuanto un niño puede conversar, una niña puede conversar, podemos llegar tan profundo como queramos porque tenemos, te comento, durante toda la pandemia nos hemos capacitado y además somos profesionales de la educación, profesionales de la gestión cultural, entonces estamos muy preparados para atender toda la ciudad. Bueno, para nuestros amigos del radio, ya regresamos, ¿verdad? Y estábamos comentando que pueden adquirir los boletos en taquilla o entrar a la página de internet de www.larodadora.org.org para las personas que se interesen en asistir a esta exposición. Y también se recomienda, es más recomendable para niños a partir de los 12 años de edad por su, ya su madurez, ¿verdad? Para comprender los temas, pero como comentaba ahorita Lizbeth, también hay pues niños pequeños que pueden en cierto grado pues disfrutar, ¿verdad? La experiencia y pues no se diga de los adultos, ¿verdad? Porque también es un doble beneficio, ¿verdad? De que los niños pues comprenden la temática y la situación de nuestra ciudad y pues los padres también, ¿verdad? Porque se actualizan con este tipo de temas donde ustedes pues tienen la información más reciente y la forma muy lúdica para presentar estos temas. Claro, hay familias que han venido y que nos dicen muchas gracias porque no sabíamos cómo abordar este tema en casa. Y ahorita los niños y las niñas y jóvenes tienen acceso a las redes sociales. Y en las redes sociales hay muchísima información negativa, positiva. La gente siempre puede emitir su comentario que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? El libre derecho de expresión que se constituye en el artículo sexto de la Constitución Mexicana dice que todos podemos decir lo que queramos siempre y cuando no afectemos a un tercero o a una tercera. Y entonces cuando alguien hace un comentario agresivo, transgresor contra la comunidad que se encuentra en migración, pues es donde las instituciones con responsabilidad social como nosotros podemos decir, hey, no todo es así, ¿no? Existe toda esta realidad como ahorita bien lo mencionabas tú, los estereotipos y todo determinan y limitan muchas veces el cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos con las personas que están de paso aquí en Ciudad Juárez o que ya son inmigrantes y que se van a quedar a vivir en nuestra población. Y creemos que una de las partes esenciales de cualquier institución como la nuestra, como espacios interactivos o museos, definitivamente es ayudar a transformar, ¿no? No quiere decir que con una visita se va a transformar la vida de uno, pero si estamos conscientes de que una conversación, un intercambio de ideas, un intercambio de experiencias puede generar un cambio en la persona que está asistiendo, ya sea en la exhibición temporal, ya sea en el taller que tenemos o ya sea incluso con el documental. Creo que sí es importante que entendamos que las funciones esenciales de una exhibición temporal como la que tenemos ahorita, muchas veces tal vez se contemple nada más como algo estético, pero lo cierto es que tienen como función generar este intercambio, generar esta nueva madurez, generar incluso nuevos aprendizajes que digas, híjole, yo siempre pensé de la otra manera y nunca me di cuenta que tenía todas estas opciones y que había todas estas personas y que había todo esto que tenía que contemplar antes de juzgar, antes de generar comentarios no empáticos hacia los demás o hacia las demás situaciones, ¿no? Muchas veces creemos que todos tenemos la misma vida. Se hablaba de la pandemia que todos estábamos en la misma balsa y lo se aclaró, no, no, no. Todos vamos en balsas, pero diferentes y en diferentes aguas, ¿no? Porque también va diferente y creo definitivamente que este tipo de exhibiciones o exposiciones lo que genera es un nuevo aprendizaje, es un cambio de chip, ¿no? De decir, hablando de tecnología, es como quitarnos el posible viejito y ponernos el nuevo y decir, sabes que aprendí algo nuevo. Déjame te ayudo a hacer cambios positivos. Es obviamente lo único que buscamos, cambios positivos en nuestra comunidad y en nuestra propia vida. Y claro que sí, ese es el objetivo, ¿no? De los museos, de ser parte de la cultura, son educadores, pues es un espacio diferente y donde pues la gente puede interactuar. En este caso, pues la rodadora es muy interactiva precisamente y es lo que facilita más el aprendizaje y la absorción de conocimientos. En esta ocasión y con esta exposición, más que darle un realce a la parte interactiva, le damos un realce a la parte participativa, porque nosotros proponemos una idea, pero lo más rico, Adrián, es cuando alguien nos responde y cuando nos dice yo, porque por ejemplo, el tema de los estereotipos no es exclusivo de las migraciones, ¿no? El fin de semana platicaba con unos chicos que estudiaban física y matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estereotipo de alguien que estudia física y matemáticas? Y tenemos un estereotipo físico, ¿no? Y decían son nerds, son geeks, me los imagino con su cuarto lleno de consolas de videojuegos y viendo caricaturas de anime. Y hay un estereotipo y todos, una ama de casa tiene un estereotipo, un ingeniero, una ingeniera tienen un estereotipo. Y entonces, cuando hablamos de este tema, ¿no? Precisamente les invitamos a un viaje para decir, no son los migrantes, no son las migrantes, son nuestros propios viajes, porque nuestro tema esencial es hablar de la identidad y cómo la identidad podemos construirlo desde nuestra perspectiva, pero también la sociedad nos pone una identidad, ¿no? Como ahorita tú decías, los museos deben de, y hay una expectativa de lo que deben de hacer los museos, hay una expectativa de lo que deben de hacer las mamás, una expectativa de lo que deben de hacer los papás y las escuelas, ¿no? Entonces, la pandemia vino a removernos y a decir, pues, todo el mundo tiene que hacerle de todo. Así es. Y como comentabas hace rato, ¿verdad? Que en esta pandemia, pues, la han aprovechado para hacer este tipo, internamente el equipo de la rodadora, estos diplomados, estas actualizaciones. Entonces, con toda esta información que han adquirido a través de todo este tiempo, ¿qué proyectos se espera ver ahí en la rodadora? Híjole, es que ya no sabemos ni qué tanto hemos estado haciendo, pero lo cierto es que obviamente tenían que transformarse nuestros contenidos, creo que era parte fundamental, y no tanto el contenido como tal, sino la manera en que lo presentamos. Creo que es muy importante empezar a ver al museo, no como un espacio de una sola vía, de yo te doy a ti la información. Queremos empezar a hacer ese recipiente también de ideas, ese recipiente también de conocimientos. Creo que de algo nos ha servido esta pandemia también es de seguir intercambiando con personas expertas en cada área. Creo que también eso es muy importante. Anteriormente, pues, se concebía al espacio como alguien que tiene toda la verdad, ¿no? Vamos, es como los libros o las enciclopedias que de repente decíamos, no, nada más esto me está diciendo la verdad. Y ahorita no, ahorita es lo que hemos hecho a través de estos diplomados, a través de estas experiencias que hemos tenido también, porque todos hemos pasado por algo en esta pandemia, yo creo que todas estas experiencias es transformarlas en nuevas maneras de ofrecer la información, en nuevas maneras de recibir conocimientos también, en intercambiar ideas, pero también sobre todo, pues, es el hecho de que la realidad cambió. La realidad cambió, difícilmente nos podemos quedar con los mismos conocimientos, difícilmente podemos quedar con las mismas actividades. Entonces, van a encontrar un museo, pues, de cierta forma, no quisiera dar expectativas demasiadas, nada más, porque de repente uno no sabe qué es lo que está esperando, el que está enseguida. Pero sí quiero comentar lo que se ven cambios en la manera en que nosotros ofrecemos la información, en que ofrecemos experiencias. Diacronías es justamente una de estas. Generalmente se conciben los espacios de arte como algo inalcanzable para muchas personas, espacios como a los que no están autorizados a ir muchos, que tal vez nunca habían visitado un museo, pero en este caso diacronías, además de que no somos un espacio meramente de arte, creo que abre la posibilidad de integrar esta materia, ¿no? El arte a todas las comunidades, no solamente a personas que saben de arte, porque realmente yo siempre he creído que una persona nunca deja de aprender. El de que deja de aprender, pues es porque nos estamos muriendo. Esa es la realidad. Y creo muy importante abrirnos a nuevas experiencias. Es lo que nos ha pasado a todo el equipo. Nos hemos tenido que abrir y adaptar a nuevas experiencias. Este, ha sido un tramo muy difícil. No, no, no voy a mentirlo. Yo creo que para todas las instituciones fue difícil. Y esto es lo que estamos pasando ahorita en rodadora. Gracias, Mínica. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Gracias. Así es, los cambios. Un tema que me hiciste, Fidero, muy importante, Adriana, es que, por ejemplo, nos capacitamos mucho con el tema de derechos de niños, niñas y adolescentes, con perspectiva de género, con interseccionalidad, con decolonidad. Entonces, todos los temas que ahorita el mundo va, así como los mensajes de WhatsApp que ahora ya los podemos escuchar a una velocidad de dos, así es la información que recibimos. Y entonces, para nosotros la pandemia fue tomar todos los temas que están activos, cómo comunicamos. Entonces, algo muy importante que te cuento es que todos los departamentos de la rodadora estamos tomando información de todos. Entonces, todos sabemos de curaduría, de mantenimiento, de educación, de psicología, porque a eso vamos, ¿no? Este pensamiento global de ser ciudadanos del mundo nos lleva también a tener que prepararnos de todo. Entonces, nos estamos especializando. Y como bien decía Moni, ¿no? Entonces, ahora que abre el museo, tiene un discurso distinto, un discurso más incluyente, un discurso más renovado. No es que antes no lo hiciera, sino que sabemos que vamos en una evolución del mundo. Y entonces, ha habido muchísima apertura desde dirección, gerencias, coordinaciones y todos los equipos en general, en que sabemos que tenemos que cambiar una frase, tenemos que cambiar una propuesta. Por ejemplo, abrimos a temas de migración. Hace dos años, recuerdo que vino un capacitador muy querido, Ricardo Rubiales, y nos decía, la rodadora tiene que hablar de migración. Y entonces, estábamos así como, ¿no? No pensamos que fuera a llegar ese tren. Y de repente nos tocaron a la puerta y dijeron, hey, hello, ya está aquí el tema, ya llegó. Y tuvimos que subirnos a ese vagón. Entonces, creo que estamos muy renovados. Es como si nos hubiéramos ido a poner Botox y íbamos a empezar súper renovados, ¿no? La esencia va a ser la misma, pero nos recuenecimos. Justo hoy en la mañana que platicábamos, les comentaba, pues, al equipo que estábamos reunidos en ese momento, que definitivamente el futuro de espacios como los nuestros o los museos, definitivamente no pueden ser los museos que eran antes. Yo creo que ya llegó el momento de transformarnos. Ya regresamos, perdón, Mónica, regresamos con nuestros amigos de Radio Mexicana. Continúa, perdón, Mónica. No, no te preocupes. Le comentábamos que cómo no podemos seguir siendo los mismos museos o los mismos espacios que éramos anteriormente, ¿no? Definitivamente los espacios post-COVID son espacios que no pueden ser algo, la sombra de lo que fueron antes. Definitivamente estos nuevos espacios o vamos, estos espacios tenemos que renovarnos, tenemos que renacer, literalmente como el Fénix. Ahora sí que va a ser desde las cenizas para arriba y lo digo en el buen sentido porque yo creo que cualquier negocio o cualquier institución no está pasando ahorita, ¿no? Si nosotros mismos con nuestras propias vidas tenemos que contemplar que tuvo que haber un renacimiento de muchas formas. Porque nos quedamos sin trabajo, porque estuvimos un año en casa y jamás habíamos estado un año en casa, porque perdimos a un ser querido, no sé. Hay tantas cosas que podemos contemplar como un renacimiento, como un resurgimiento y creo que esa es parte de lo que está viviendo ahorita el espacio interactivo La Rodadora. Creo que es lo que nos trae también la exhibición de acronías. Creo que su mensaje es parte de ese, la pregunta central es hacia dónde volaría si estuvieras hablando. Hablamos también de la Rodadora como una serie de viajes, viajes a tu interior, viajes al pasado con el área de paleontología, viajes al infinito, viajes al más allá, viajes a lo imposible con una exhibición también temporal que vamos a tener de la luna. Son muchas cosas que tenemos que contemplar como viajes y esta pandemia definitivamente ha sido un viaje muy extraño, yo diría que para muchos de nosotros y todavía falta mucho por recuperar y sobre todo por seguir aprendiendo de todo esto. Y ojalá, esperamos con toda la sinceridad y con el corazón en la mano que Diacronías venga a formar parte de esa transformación. Creemos que Rodadora en algún momento va a ofrecer esta parte como de soporte, no quiere decir que vamos a cambiar la vida al 100%, pero sí esperamos ser un momento de paz para la vida de alguien, y en un momento de como de recuperar un poquito la libertad, ¿no? Y de saber que las alas las tenemos de repente amarraditas, las tenemos escondidas y pues nada más hay que volverlas a abrir para volver a encontrar el camino o tal vez retomar otro camino que no habíamos contemplado. ¿Y qué les puedes decir a los padres de familia que nos escuchan? A los maestros que también, ¿verdad? Pues han visto limitados, ¿qué puedes decir? Híjole, muchas cosas. Pues sobre todo yo lo único que me animo ahorita a comentarles es que no, digo, ahorita es un momento de total entendimiento y debe de ser también de total tolerancia, ¿no? Tanto de padres de familia, maestras y maestros, como también para los mismos adolescentes y los niños. Qué difícil etapa nos ha tocado a todos y sin embargo estamos seguros que vamos a salir de esta y de varias, ¿no? Pero sobre todo sí me gustaría también comentarles que ahorita tenemos mucha programación en redes. Si es de alguna utilidad la rodadora en estos momentos, vayan a las redes. La próxima semana tenemos, pues vamos, una serie de actividades con base precisamente en diacronías que creemos que pueden ser muy útiles con algunas sugerencias de cómo divertirlos y cómo presentar algunas ideas que los más jóvenes tengan en la mente. No nos limitamos nuevamente a las edades. Está abierto a las actividades a toda la gente. Y sí queremos que, que se va a oír muy feo, pero siempre lo decimos, ¿no? Que nos utilicen. Utilicen a la rodadora. Hay herramientas. Hay muchas actividades. Y nada, nos hacen más felices que ser útiles. Yo también tengo algo que comentarle a los adultos o a las adultas. Hago una analogía con una computadora, ¿no? Hablando ahorita de Steam. Y entonces cuando ponemos Chif y cambia la computadora, ya estaba cargada con un montón de comandos, pero a veces no lo sabemos usar, ¿no? Oye, ayer me decía Mónica, ay, no sé cómo se pone, no me acuerdo cómo se pone la E con tilde, ¿no? Y entonces ahí andamos buscando, ah, el 174. Y entonces yo lo llamé Chif 2020. ¿Por qué? Porque cuando llegó el COVID ya estábamos preparados con algo. Solo teníamos que encontrar el comando correcto. Y entonces para la rodadora fue eso, ¿no? Llegó el impacto del COVID y luego, ¿qué hacemos, no? Fue como salihuellas, haciendo los muertos. Una semana nada más pudimos hacer eso y luego tuvimos que encontrar el comando correcto. Entonces la invitación a ti que estás en casa y eres papá, mamá, hermana, tía, abuelita, cambia, cambia, encuentra el comando correcto y utiliza este espacio para conversar, para dialogar, para aprender en comunidad, ¿no? Yo creo que lo más importante es que Ciudad Juárez tiene que aprender como comunidad para poder, para evitar cometer los errores que hemos cometido antes y llegar a un lugar, llevar nuestra balsa a un lugar más seguro. Sí, así es. Pues invitamos a toda la gente, ¿verdad? Que nos escucha. Por ahí si hay alguien que, pues si no tiene niños, pues igual los adultos también pueden participar en estas exposiciones, asistir y, pues, incrementar, ¿verdad? El conocimiento de todo este tipo de arte, ¿verdad? Porque es por medio del arte. Muchas veces le sacamos la vuelta al arte porque no entendemos lo que, lo que nos quiere decir el, el autor de cierta obra. Pero, pues, interactuando, como tú dices, ¿verdad? Participando, pues, es como se, se logra comprender más la idea y el mensaje que quiso dar el, el autor. Entonces, no se limiten. Si no tienen niños, bueno, pues, pueden asistir igualmente y, pues, los que tengan ahí sus nietos o sobrinos, pues, también llévenlos. No necesitan ser papás para llevar a los, a los niños, a los jovencitos que, que necesitan mucho precisamente de estos espacios para poder, pues, liberar la energía que traen, de, eh, distraerse de cierto, eh, encierro. Déjame te cuento que también el sábado y domingo tenemos un bazar cultural. Entonces, hay muchos artistas, artesanos, emprendedores, emprendedoras de aquí de Ciudad Juárez que el sábado y domingo nos ofrecen todos sus productos. Entonces, hay música ambiental, pueden estar degustando alguna bebida rica, probar lo que venden. Entonces, también está muy padre eso porque pueden transitar, ¿no? Andan en la obra y luego salen al bazar, este, hay venta de comida, venta de helados. Entonces, está muy, muy rico. Ah, pues, está muy, muy perfecto ahí el paseo para que aprovechen, pues, sí, todas las personas que nos escuchan y que comenten. Y, pues, recuerden, en La Rodadora pueden visitar su página de internet, que es larodadora.org. Pueden encontrar los, las entradas en, 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 en taquilla. Así es, en taquilla y también pueden visitar nuestras redes sociales, específicamente Facebook, Twitter e Instagram. Son las redes que, bueno, y TikTok actualmente nos tenemos que adaptar. Sí, ya, ya entramos a la, a la nueva dinámica, este, pero sobre todo, pues, que nos sigan visitando. Próximamente esperamos ya tenerles todo listo para que ahora sí puedan venir todos completitos. Ya, ya extrañamos demasiado, ya, y para nosotros ha sido demasiada, pues, dentro de nuestra turbulencia ha habido demasiada calma, la verdad. Entonces, ya, porque no ha sido nada tranquilo, pero la verdad sí extrañamos mucho al público, este, y sobre todo, nuevamente, vengan a visitar Diacronías. De verdad va a ser un viaje diferente y tal vez nos sirva un poco para expresar aquello que no hemos podido sacar en un año y medio, que ha sido bastante duro para todos. Sí, también necesitamos de ustedes, este, por ejemplo, Papalote Museo del Niño, otra vez, una racha terrible donde estuvieron a punto de cerrar por motivos económicos. Y la verdad que aquí en Rodadora, tanto el patronato como dirección, como todo el equipo, ha hecho un ejercicio incansable, ¿no? Durante la pandemia mantuvieron a la plantilla de trabajo contra viento y marea, no perdimos, tuvimos una seguridad laboral. Y entonces también tú con la compra de tu boleto, tú con venir a la tienda a visitarnos, estás haciendo un gran esfuerzo porque la Rodadora no es nuestra. La Rodadora llegó a Ciudad Juárez, es para Ciudad Juárez, y nosotros como empleados, como familia de Rodadora, pues, podemos transitar. Algunos vamos y venimos, pero se va a quedar aquí en la ciudad. Y si queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros futuros que estén aquí en Ciudad Juárez, que tengan este espacio que nos merecemos y que tiene una calidad de la altura, pues, también está muy padre que ustedes sepan que pueden participar. Con la compra de un boleto, con visitarnos una vez, les están haciendo un gran esfuerzo por sostener este lugar que no tiene apoyo de gobierno, ¿no? Nosotros, te digo, sobreviven con el patronato, con la dirección y con toda la gestión que se hace desde aquí, desde Rodadora. Sí, con la aportación, porque, pues, sí, la Rodadora es para los niños de nuestra frontera. Y, pues, sí se requiere, ¿verdad?, que aprovechen este espacio, porque sí, pues, costó mucho poder lograr, ¿verdad?, tener este tipo de instituciones que ofrezcan todos estos servicios de educación y de desarrollo para niños y jóvenes. Entonces, pues, pues, hay que aprovecharlos, hay que asistir, pues, tienen todas las medidas sanitarias para asegurar, ¿verdad?, precisamente la visita de manera, pues, segura, segura para todos. Así es que... Tenemos nuestro protocolo de museo seguro, hay una cabina de desinfección que, cada momento, hay una cámara termográfica que nos mide la temperatura, tenemos un protocolo de, decimos, identidad secreta para el uso de cubrebocas, manos de mapache para lavado de manos, salas de avión, mariposa, entonces, tenemos un espacio seguro. Cada cierto tiempo se desinfectan las sabias, entonces, tenemos especialistas que nos apoyan en eso. Ah, perfecto, pues, muy bien, pues, muchas gracias por acompañarnos, Mónica, Lisbeth. Gracias, Adriana. Por compartir este, pues, esta información, ¿verdad?, porque si de repente se nos, se nos olvida que, que ahí está, está presente la rodadora con todas estas opciones, muy educativas, aproveche la gente y, pues, también recordarles que, que en UTECH, pues, seguimos apoyando a todas las organizaciones que, que conformamos, ¿verdad?, para la difusión de, de los programas que se cuentan. Y, pues, ahorita haciendo también aquí un espacio muy pequeño, pero quiero recordarles que todavía tenemos ahí lugares en el curso de COADI, que es el curso de liderazgo para niños. Entonces, pues, pueden presentarse, pueden presentarse, pueden asistir más bien, si hacen una cita o, pues, hacen un, mandan un WhatsApp al teléfono 656-443-9647. Ahí pueden mandar información, ¿verdad?, que ustedes quieren saber más del taller, si se les manda por vía WhatsApp, o pueden también entrar a la página, al Facebook, que es de COADI. Es, se, se, se escribe C-O-H-A-D-I. Ahí pueden encontrar información de estos cursos que son totalmente gratis. Es, es un esfuerzo que se está haciendo en UTECH para ofrecer a los niños y jóvenes de nuestra ciudad, cursos y talleres de tecnologías y de educaciones. En este caso, pues, nada más quedan estos lugares para, para liderazgo y es para niños de nueve años en delante. Entonces, para que aprovechen, son los pocos lugares que quedan, pero en la rodadora, pues, ahí tenemos también un buen espacio, una buena alternativa para visitar, para aprender y divertirse. Y, pues, nuevamente, les agradezco a Mónica, a Lisbeth, por todo ese entusiasmo y la preparación, ¿verdad?, de ofrecerle a, a, a todos nuestros jóvenes, pues, estos, estos temas tan importantes, tan actuales y cómo los han adaptado a nuestra región. Muchas gracias, Adriana. Gracias por la invitación a UTECH también de siempre, el apoyo que siempre nos han brindado también. Y, pues, solamente decirles que los esperamos en Diacronías y, pues, ojalá ya muy pronto estemos de vuelta en esta locura llamada rodadora. Muchas gracias por la invitación y recuerden que también nos esperamos en nuestras redes sociales del 19 al 27 de julio. Vamos a tener cápsulas interactivas muy padres sobre Diacronías para que las vea y se quede con ganas de venir. Entonces, les esperamos. Muchas gracias por todo, Adriana. Gracias a todos los que nos invitan de YouTube. Gracias. Ese es en Facebook, ¿verdad? En Facebook, así es. En Facebook, ok. También tenían ahí un espacio para apoyar a, a maestros. ¿Tenía entendido? Tenemos, tenemos un grupo que se llama Yo Soy Profe Comprometido. Este, en esa página también se van a encontrar algunos materiales precisamente para ellos o incluso algunas intervenciones. Pero, pues, básicamente todo el contenido lo van a ver también en nuestra página de Facebook, que es la rodadora. Todo, todo seguido. Ok. Bueno, pues, ya saben, eh, apoyo para maestros, apoyo para niños. Y, pues, les agradezco y nos despedimos. Gracias. Hasta la próxima, hasta el próximo jueves. Gracias. Bye, bye. Hasta luego, bye. Gracias. Gracias. Gracias.